Repudio generó entre los tuiteros la cobertura que entregó mucho gusto a la marcha estudiantil, ya que señalaban que el matinal de Mega estaba en contra de esta manifestación, tratándolos de poco empáticos, vendidos, entre otros calificativos. La verdad es que a mí el Twitter me importa el sobrano perro, porque el Twitter no tiene cara. Entonces la mayoría que escriben, la mayoría que escriben Twitter son unos cobardes de mierda. Así te lo digo siempre, de mierda. Gente ociosa que no tiene nada que hacer, que se tiran las pelotas todo el día. A mí me parece que nosotros abordamos súper bien el tema. Yo creo que la marcha debió suspenderse de todas maneras. Estos cabrón debieron colaborar por lo que había pasado y haberla hecho otro día con todas las de la ley como corresponde, sin que están en su derecho de hacer una manifestación. Este jueves Santiago estaba colapsado a raíz de la rotura de matriz que afectó a gran parte de la comuna Provivencia. Resulta que Mucho Gusto estaba en pleno cubriendo este acontecimiento y solicitaron que la marcha convocada por la Confech se aplazara como un acto de empatía por lo que estaba viviendo Santiago. Esta petición generó una ola de críticas por parte de los tuiteros. A las 4 am se rompe la matriz. Pasado 10 am recién improvisan puente para que gente cruce la calle y piden empatía al movimiento estudiantil. Mucho gusto, siguen la web. Es a nivel nacional, entiendan. Hablen del agua mejor. Dejen a los estudiantes en paz. Marcha estudiantil. Una de las razones por las que dejé de ver Mucho Gusto fue por la ignorancia del panel. En Mucho Gusto piden empatía a estudiantes porque se inunda parte de Provivencia. Pero los pobres nos inundamos cada lluvia y nadie empatiza. El primer medio en publicar lo que estaba pasando a Mucho Gusto fue el portal Glamorama. Situación que molestó de sobremanera a los rostros del matinal. Quienes se defendieron de la siguiente manera. Sin comentarios porque la verdad que fue un desacierto lo que hicieron. Porque nosotros hicimos un tremendo tratamiento por lo de la marcha estudiantil. Porque Glamorama fue que puso un tuit diciendo que nosotros estábamos en contra de cuando fue todo lo contrario. O sea, eso es falta de información. Porque lo que nosotros hicimos fue decir permanentemente nosotros estamos a favor de que la gente se exprese en las calles como quiera hacerlo porque estamos en democracia. Pero a propósito del llamado del Estado de pedirles que pusieran a partir de una situación fortuita como tuvimos acá y súper crítica se les pide eso. No estoy de acuerdo. Creo que lo hicimos en un muy buen tono. La verdad es que me parece una crítica un poquito sesgada. Sí, pero bueno, cada uno es libre de expresar lo que quiera. Yo estoy muy tranquilo con mi opinión. Las redes sociales nuevamente se toman la palabra y hacen expresar su opinión. ¿Cree que son justificadas las críticas al matinal de Mega? ¿Estuvo bien al mucho gusto con hacer el llamado para aplazar la marcha y empatizar con el momento que vivía Santiago? Oye, este es un temor. Hoy día también los vi hablando en la mañana mientras hacía Zapping antes de venir al canal hablando acerca de todo el tema del Cristo, la iglesia y todo lo demás. Lucho Jara incluso se casó en esa iglesia así que tenía también un apego muy profundo con ese lugar. Pero, guau, yo quisiera preguntarte lo que señala Luis Jara en la nota. Dice, este tuit que publica Glamorama tiene un tono sesgado, dice, tendencioso. ¿Es así? ¿Se explica bien lo que sucedió a muchos gustos? A ver, yo lamentablemente ese capítulo en particular no lo vi, sé que lo vio la Ali lo va a explicar solamente para responderte eso. A mí me parece que lo que ellos están reclamando y efectivamente, acá también pasa, a raíz de un tema de conversación, uno va mezclando opiniones y lo que reclamaba en la cuña, lo que quedó evidente en la nota, la Caterina Salón y que efectivamente solamente agarran un punto, que es la crítica, pero también habían otros que estaban a favor. Lo que pasa es que, mira, yo encuentro que, porque Glamorama pone que ellos critican las marchas estudiantiles. Ese es el tuit de Glamorama, ¿no? Mucho gusto critica las marchas estudiantiles. Y la verdad es que no es así. Mucho gusto no criticó las marchas estudiantiles, de hecho, nadie las criticó. Ellos dijeron de inmediato que estaban a favor del movimiento estudiantil, sobre todo Rodrigo Herrera, que fue el que llevó la batuta en este caso, ¿no? Y lo que cuestionaban era que, ¿por qué si es que ya estaba la embarrada en Provencia? Con la matriz rota. Ya estaba la gente caminando por las calles, por la matriz rota, ya estaban cerradas las calles, ya había un caos, que todos nos despertamos, ¿no es cierto?, ayer y había un caos en la ciudad. Entonces, lo que ellos decían era por qué los estudiantes insistían en hacer su marcha. Ahora, ellos hablaron con el presidente de la Confecha, incluso, que le explicó por qué tenían que hacer la marcha, y después hablaron con el intendente metropolitano, que le explicó también por qué tenían que hacer la marcha, porque haberla suspendido quizás habría significado que los destrozos que vimos en la iglesia hubiesen sido muchísimos más y a lo largo de la ciudad. Entonces, ese era un poco el tema que le explicaron al panel. Pero ellos no se fueron en contra de las marchas, como que decirlo de esa manera, no sé si es sesgado, pero al menos me parece que a lo mejor los 140 caracteres no son suficientes a veces para explicar las cosas que están pasando. Entonces, en ese sentido, las declaraciones de Cathy Saloni, que también las agradecemos mucho, dice que le faltó información a este tuit, Nati, que en democracia uno puede expresarse de la forma que quiera y que ellos lo que pedían a través del programa matinal, que la llevo hoy en día en la televisión, era que le pusieran, digamos, esta marcha por el tema de la coyuntura del agua, ¿no? Bueno, independiente si representa o no a la mayoría la opinión que tuvo el panel de mucho gusto y los animadores, me parece muy bien que imitan su opinión. Recordemos el caso, por eso extrañamos tanto también a Felipe Cabiruaga, cuando increpa a Rodrigo Ginspeter, que era ministro en ese tiempo por el caso de las hidroeléctricas en Punta Choro. Entonces, en el fondo, y eso lo marcó mucho, porque eso en el fondo hace que sea un líder de opinión, claro, y por supuesto. Entonces, recordamos ese caso, en ese caso obviamente yo creo que representaba a muchos, pero en este caso quizás no representa a tantos, o sí, puede ser, pero independiente de eso, a cuántos representen, me parece muy bien que imitan su opinión. Que se moje en el potito. Equipo querido, ¿Sí, mi amor? Me gustaría, ese foco lo encuentro bastante más entretenido, digamos, que el que tiene el GC, si es que en el fondo el mucho gusto quiere ser como el antiguo, el exitoso, el recordado, buenos días a todos, y como lo dijiste Jenny en la presentación de la nota, si los panelistas que tienen están a la altura, digamos. Es que hay una cosa, que quizás cuando un matinal está en el número uno, es tan importante que ellos quieren además llegar a otro nivel, que es además tener trascendencia social. Y en ese sentido quizás no buscan ser como era al aire el buenos días a todos antiguos, pero sí tener esa trascendencia. Quizás es eso. Y yo no sé si las personas que están ahí son lo suficientemente diversas como para lograr. Pero yo también sí. Ese es totalmente el punto, digamos, hay un precio por ser el número uno, hay un precio por el programa más exitoso, digamos. Este es el precio, que al fin y al cabo, tu programa también sirve de vitrina para todos, en el mucho gusto se le dio vitrina a todo el mundo, a los estudiantes, a la intendente, a la autoridad, a todo el mundo, a la gente de Aguandín, a todo el mundo que generó un conflicto el día de ayer, se le dio tribuna en el programa. Y obviamente al ser el programa número uno, obvio que vas a recibir quejas, nunca vas a ser parcial, porque las opiniones que se dan en ese panel son personales, al igual que en este. Siempre damos opiniones personales, siempre va a haber un reclamo, siempre va a haber una contrarrespuesta por parte de los auditores, eso es verdad. Ahora, la pregunta de que todos los auditores, a fíjate con los tuyedores, son unos auditores de televidentes de mierda, eso fue lo que dijo, ¿no? No es una palabra de mierda. De los tuyedores eran todos de mierda. Todos de mierda. Los flojos de mierda. A mí me parece que hay que tener un poquito de respeto, porque también uno tiene que hacerse nuevamente cargo de los seguidores y también de los fans del programa, de los televidentes. Pero yo creo que... El señor Donaldo no es de la generación tuyedora, yo siento que a ella de repente se le escapa las manos de esta cosa como tan tecnológica. O sea, es que mi lo que me parece es que acá nadie, bueno, no sé, yo lo vi el capítulo a mucho gusto, pero realmente más que el problema de los estudiantes, acá pasaron muchas cosas, ¿cachai? O sea, desgraciadamente también lo que pasó con Aguas de Andina es, o sea, inadmisible, no se puede ser, o sea, no puede ser, es inaceptable, no puede ser que una empresa como Aguas de Andina permita que haya un socavón y que haya una filtración de ese tamaño. ¿Cuántas filtraciones más van a haber? Realmente, yo ayer estuve a la hora pica, a las seis de la tarde en seminario con Provincia, casi me morí. O sea, de verdad, yo pensé que estaba en una película de Hollywood, de, no sé, ciencia ficción, era brígido. Sí, pues, es que ese es el tema también, Cata, y es muy interesante lo que tú planteas, pero Roberto, yo te quería preguntar algo, porque, perdónen que sea así como bien matemática, digamos, si tenemos que hablar del mejor animador en encuestas, en números, etcétera, es Lucho Jara. En algún momento, Felipe Camilo Arraga era el rostro más creíble, el que le llevaba en materia comercial, también lindo, él siempre estará con nosotros, pero, ¿tú crees que podrían ellos a nivel de imagen ocupar el mismo espacio en la televisión? Lucho podría ocupar el espacio en la televisión. A mí me parece que, obviamente, como creo que dijo la Ale, obviamente tiene que estar, no solamente estar tonteando y bailando todo el rato, sino que también lo han hecho con temas más noticiosos, como fue el tema que pasó en Providencia, cuando se inundaron diferentes centros comerciales, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con que lo haga. Sí, y me gusta el panel del mucho gusto, obviamente es todo un tema de gusto personal, pero, por ejemplo, tienen diferentes generaciones, me gusta como opina Cata Edwards, me gusta como opina Carol, me gusta como opina Neme, me gusta como opina el propio Rodrigo Herrera, entonces creo que está bien. Pero seamos honestos, son todos de la misma tendencia política. No lo menciones, por favor. Son todos de la misma tendencia política, y eso hace que eso sea un poco secado. Es que eso yo no sé porque... Es evidente. Es evidente. Es cosa de verlo. Pero no, porque es lo mismo, nosotros cuando estábamos en Segucea, todos nos decíamos que eran fachos. Todos los que estábamos en Segucea eran un facho. Bueno, un poco, un poco. No, pero ¿por qué? No, yo nunca me acordé, no me acuerdo de esa crítica. De verdad, a mí no me parecía para nada. Pero eso era un cuestionamiento en redes sociales. Ah, ahí están los fachos de Segucea. ¿Y quién sabe por quién votaba cada uno? No, por eso te digo... No le decían fachos. A mí, ¿sabes qué me pasa? Perdón, Roberto, perdón, Roberto, te estoy esperando la puerta a Pablo Longueina, no sé qué quiere. Mi papá, puede ir. Mi papá. No, pero ¿sabes qué me pasa? Que siento que hay... Y perdón que sea, cuando se meten en este tipo de temas, les falta consistencia, les falta información. ¿Alguno te ponen? Les falta cuando se meten... No, es que por eso, porque no tienen que estar todos informados, no es necesario. Pero es lo mismo. Para nada, no, porque tengáis uno o dos que entiendan de contingencia y que puedan explicarlo bien, siento que se quedan cortados. ¿Cuál te falta? Una pata de alguien que... Para entender. Que se pueda poner más de parte del pueblo. Sí, es que... Ellos llevan mucho tiempo viviendo, como diría la Mary Rose, cerca de Mendoza, en sus autos grandes. Son muy tradicionales. Les falta alguien que haya estado en la universidad, que haya vivido lo que significa tratar de controlar a 150.000 personas que salen a la calle y que se les va de la mano igual. Imagínate que trates de controlar a 150.000 personas diciéndoles que no van a poder marchar. No van a poder marchar. O sea, si esto cabe a un indignado ayer, imagínate la indignación que les habría dado si les decían que no le vayas a llamar. Por eso la Voce No está disponible, Roberto. El tema es en la calle. Pásenle mi teléfono a Pablete. Yo solo paso. Se lo va a pasar a mí. Soy un fly. Se lo va a pasar a mí. Ojo, yo estoy de acuerdo con lo que dice la Ale. Es verdad, hay algunos en ese panel que no están preparados y que no tienen la credibilidad para ciertos temas. Pero insisto, el grueso del panel sí lo hace muy bien y de muy buena forma y con esos dos animadores que llevan bien la ruta. Obviamente hay algunos que son como Jaime Dabañino, pues yo digo, oye, estoy con la Marte y aparece una de atrás. No quiero dar nombres para no... Sí, vamos con la Marte porque quizás no sabe tanto del tema. Pero Roberto, no se trata de que lo hacen mal. No, por eso. lo que pasa es que falta otra patita. Lo que están haciendo lo hagan mal. Perfecto, pero falta otro reflejo, falta otra realidad dentro de ese panel.